Muy buen gesto de Matías, ha venido a saludarme, comentarme que de aquel desgraciado hecho que ha sucedido cuando le han robado ese dinero del vehículo, se ha logrado en muy poco tiempo esclarecer la situación, poner a disposición de la justicia a quien ha ocasionado este robo, digamos al delincuente que ya está preso y él ha logrado recuperar el 100% de los recursos que le habían sustraído, así que la verdad que él estaba muy agradecido, él valoraba mucho el rápido accionar de la policía de Tucumán y por supuesto de las autoridades del gobierno. Agradecerle por el tema que este tiempo, de lo que me había pasado, la predisposición que puso a él, a los ministros y también a la policía, a los jueces, que se hizo todo rápido. Obviamente no es lindo lo que pasó, pero él está solucionando todo, como otros casos, y eso me pone muy contento. Y como hemos obrado en el caso de él, venimos obrando con la policía de Tucumán en todos los casos y en cualquiera sea la circunstancia que se produzca el hecho o los delitos y ponemos a disposición de la justicia a los responsables o a los que delinquen o a los que obran fuera de la ley. Y en eso estamos trabajando y evolucionando de manera importante en la provincia de Tucumán.